A ver Dije... ¿Dímelo verga? ¿Cómo? ¿Cómo? No, dice dímelo barca, ¿no? Pero se escucha como dímelo verga, ¿no? Ok Este es Giancarlo, ¿verdad? Es que para reconocer las voces Buena Rodesel, gracias por hacer sonar a barca así Qué grande Ah, barca tiene buena voz Sí, está bien, está muy bien A ver, a partir de ahí es lo nuevo, ¿no? Creo yo ¿Este quién es? ¿Este quién es? Eh... Es Rodesel ¿Rodesel? O Giancarlo No tengo ni idea ¡Jaime! ¿Quién coño es Jaime? ¿Diancarlo? ¿Se llama Jaime? ¿Y este? ¿Qué, qué, qué, qué? Quiere volver otra vez Le dicen que alguien sabe ¿Qué, qué, qué? Quiere volver otra vez Se me voy lo prende Aparece la gasolina ¿Y este? Aquí se metió Zuna ¿Quién es este? Me gustaría saber Es que como las voces están tan tocadas Pues porque obviamente A ver, creo que lo único que se dedica aquí a la música Es Rodesel y Giancarlo Este Rodesel Es Has... No, ni de put... Este no es Hasbic ¿Han escuchado hablar a Hasbic? Bueno, Rodesel Eres un artista Te lo repito Rodesel, si tienes mérito con Barca Con Hasbic mereces un Grammy, cabrón Con Hasbic mereces un Grammy Un Grammy gordo Uno muy grande No, esto no puede ser Hasbic Esto no puede ser Hasbic No puede ser Hasbic Es Giancarlo A ver Una cosa, quiero escuchar No sé Lo devolví a la parte de Giancarlo A ver si era él Esto va a quedar más claro Cuando saquen el video ¿No? Es un temazo Suena muy bien Pero no... En verdad Si este es Hasbic Yo, yo Agarro un arma Y me disparo en el escroto No sé si esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, lo que va a quedar Este rodecel Este rodecel, ¿no? Este rodecel Este es Giancarlo Yo le hubiera metido a Barca Sí, esta parte es muy buena Pero Barca la dice tres veces Yo hubiera cambiado la del medio Y que Barca dijera otra cosita Para demostrar que no solamente es el Súbete a mi Porsche, mami Solamente eso Pero me gusta, es buena, ¿eh? O sea, esto sí tenía que repetirse otra vez Porque quieras o no Es lo que más viral se ha hecho de la canción ¿Sabes? Pero como tiene tres veces Yo hubiera puesto la primera y la tercera igual Y la segunda un poquito distinta Aunque tenemos que tener en cuenta Claro, este es estribillo Este es básicamente como un coro Claro Sí, 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 sí Barca cumple la función de un coro Entonces que cambie no tiene mucho sentido Además tenemos que tener en cuenta Barca no se dedica a esto ¿Sabes? Creo que es la primera cosa musical que hace Entonces está muy bien Rodecel pues es un maestro Y Giancarlo canta bien Él sí se dedica a esto El que dice es una tipa que me pone mal Ahora en verdad me urge sacarme la duda ¿Es Giancarlo o es Hasbic? Porque es que si es Es que no puede ser Hasbic, amigo No puede ser Hasbic Yo he hablado con Hasbic Conozco su voz Me es imposible pensar Que es Hasbic ¿Quién coño es el que dice Es una tipa que me pone mal? Hasbic no canta Ok Es Rodecel Es Rodecel Sí, señor Es Rodecel Este es Giancarlo Está muy bien la verdad Está, está muy bien Es un buen temazo Así que si ha salido